Bueno, esta camarita, bueno, a ver qué tal sale. Nada, pues mirándome a mí. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Si quieres cuéntanos, pues, la última llegada a Barcelona, bueno, a Cataluña, y de qué has hablado. Pues he estado en el local de Anonymous, de Granollers, y allí desarrollé un tema muy complicado, que fue a petición de esta gente, que era en la crisis actual de la sociedad, pues, ¿cuáles eran las perspectivas de un cambio revolucionario integral? Para mí fue una exposición bastante compleja, porque, aunque lo había hecho otra vez, no lo había hecho con tanta profundidad e intensidad. Y me resultó difícil, tengo que reconocer que la intervención fue bastante difícil para mí. Además, había hecho un guión muy largo, y me costó desarrollarlo, lo resumí sobre la marcha. Y luego estuve, el día siguiente, estuve con el colectivo del 15M, de San Joan de Espí, que no fue mucha gente, pero fue una conversación interesante, sobre todo con algunos de los asistentes, pues, ellos dieron su versión de cómo estaba allí el municipio, cómo estaba el 15M, y hablamos bastante rato, y fue para mí muy agradable, porque yo nunca había estado en San Joan de Espí, y no sabía nada de aquello. También me explicaron cómo estaba afectando la crisis económica, por ejemplo, al endeudamiento del municipio, al endeudamiento en general, las cosas que estaban sucediendo allí. Bueno, me fui contento por lo que aprendí, sobre todo por lo que aprendí. ¿Y hoy aquí de qué vas a hablar? Pues lo mismo, lo mismo que en Anonyps. Esto es una cuestión organizada por gente que a la vez se considera libertaria e independentista, entonces es un marco distinto que allí, porque allí era más bien una mezcla de gente muy diversa, de los organizadores, había mucha gente muy variada allí. Sin embargo, aquí parece que habrá un público más homogéneo, y haremos una exposición también, espero hacerlo mejor que en Granollers, o sea, sobre todo más breve, menos así complicado, ¿no? Porque eso pasa, cuando un modelo de charla lo tienes, tienes que ajustarlo en diversas intervenciones hasta que ya te queda una cosa más accedera, ¿no? Y allí no lo tenía. ¿Por qué utilizas el término integral, en este caso unido con revolución? ¿Cuál es el matiz que le quieres dar, si es que se puede explicar brevemente? Claro, hasta ahora las revoluciones, había una expresión que era revolución social. Yo no me identifico con esa idea. Yo entiendo que los problemas hoy son mucho más que sociales, entonces yo establezco siempre tres niveles. Una revolución de la sociedad, un cambio total del individuo, que eso ahora es una cuestión que está muy en candelero, y un cambio también del sistema de valores y de convicciones. Yo creo que una revolución social no sería ni posible ni conveniente si solamente fuera social. En ese sentido, tengo que decir que hoy está muy en el aire, muy en el ambiente, la idea de una revolución del individuo, una revolución espiritual del sujeto. Y observo, cuando yo trato de eso, a la gente le encanta. Quizá es una de las cuestiones que he descubierto en la práctica que más llega a la gente. Eso llega mucho. Y creo que allí, en San Juan de Espí, se trató. Creo que lo que me lo ha enseñado es mi experiencia con el 15M. Yo tengo un libro de análisis del 15M y he hecho bastantes actos con ellos, y he participado en muchas cosas. Y últimamente me invitaron en el colectivo del 15M de Galicia a un encuentro general de las asambleas del 15M. Y de escuchar mucho y de estar muy atento, pues he descubierto que la cuestión del sujeto, por decirlo de una manera, se ha convertido en fundamental. ¿Crees que se debería desvincular de democracia real ya? Si es que están vinculados por la etiqueta, no sabría cómo decírtelo, porque veo que estás tan vinculado al 15M como crítico eres con él, ¿no? Claro, porque la vida humana es así. En realidad, a menudo se encuentran unas situaciones en que tienes a la vez que dar apoyo, pero no total. O sea, porque si das apoyo del todo no aportas nada, pero si también te situas en una posición crítica, destructiva, tampoco aportas nada, ¿no? Entonces mi posición es intermedia. Pues democracia real ya ha tenido una escisión muy fuerte últimamente. Yo entiendo que lo mejor que podía hacer era desaparecer y disolverse. Yo se lo he dicho a sus jefes directamente, les he dicho lo que tenéis que hacer es explicar vuestro origen, que sigue siendo oscuro y desaparecéis y fuera, ¿no? Y quedamos amigos. No sé si lo harán. En cualquier caso, el futuro del 15M es problemático, ¿no? O sea, ha pasado un año. Yo he colgado ahora en mi blog un texto que se llama Pensando el 15M un año después. No le veo mucho futuro al proyecto. Me gustaría equivocarme, si sí, me gustaría equivocarme. Pero entiendo que si el 15M, por ejemplo, en el peor de los casos desapareciera, surgirían tendencias similares, porque el 15M ha salido de la crisis de la sociedad, ¿no? Y entonces seguirán surgiendo cosas. Es decir, hay una crisis general, un desplome de las sociedades europeas, que no quiere decir que vaya a pasar de golpe, sino que está pasando, todavía puede pasar durante 10 años. Entonces, ese desplome va a tener respuestas colectivas e individuales. Una ha sido el 15M, vendrán otras. A medida que la crisis se profundice, pues irán surgiendo propuestas más o menos espontáneas, más o menos manipuladas. Pero yo pienso que el 15M es una mezcla de espontaneidad y manipulación. A mí eso está claro, ¿no? Y hay que sacar lecciones de lo que ha pasado con el 15M. Por ejemplo, ayer coincidíamos mucho allí en San Juan de Espí con todo lo que tuvo de positivo, la convivencia, la relación, la entrega de la gente al principio y con eso luego se fue perdiendo. Esos fueron los primeros dos meses. Luego ya el 15M empezó a ir mal, ¿no? Vale, voy a tratar de cuatro temas, a ver si lo podemos tocar brevemente, además, porque no quisiera llegar hasta tarde. Hablabas antes de que cuando hablas de espiritualidad engancha, pues también dices que hay que rehuir de la, ¿cómo decías?, analgésicos espirituales, o no me acuerdo. Sí, narcóticos espirituales. ¿Puedes matizar un poco este concepto que me agrada mucho? Sí, narcóticos espirituales son construcciones engañosas que se hacen para dar a la gente consuelo espiritual ante los graves problemas. Los narcóticos espirituales o drogas espirituales son siempre mentiras. Yo ahí creo que todos los problemas, pero especialmente los del espíritu, los problemas del sujeto, por decirlo de alguna manera, tienen que ser tratados desde la verdad, pero no de una verdad con voluntad, sino también desde una verdad investigada. Entonces mi idea es siempre que se tienen que investigar, ¿no? Y que a veces hay problemas que son gravísimos y hay que aceptar que son gravísimos y que quizá no tengan solución, ¿no? Y cuando se tienen problemas muy graves y se les dan soluciones muy simplistas, pues eso es un narcótico espiritual. Calma a la gente, pero no sirve de nada. Así que uno tiene una enfermedad grave, pues bueno, si te duele de todo es un narcótico, pero una cuestión, un calmante, ¿no? Pero eso no resuelve el problema de fondo. Hablabas de la verdad, que también es algo que haces mucho hincapié. Sería pretenicioso, ¿no? Decir que uno sabe la verdad y el otro no. Pero ¿cómo crees que se accede y qué es lo que pasa, no? Que dices que la gente no está preparada para la verdad, la sociedad de hecho rehúye, ¿no? Sí, no estamos preparados de siempre. La verdad ha sido muy conflictiva. Eso ya lo han señalado muchos filósofos, ¿no? Para mi idea con la cuestión de la verdad es sobre todo una voluntad de verdad. Es decir, un esfuerzo investigador de los problemas. Lo que no es legítimo es definirse sobre algo sin haberlo estudiado. No significa ni mucho menos que yo tenga ninguna verdad. Lo único que tengo es una voluntad de verdad, que a veces la realizo y otras no. No, mis libros, yo tengo ya diez libros publicados y, bueno, pues tienen errores gordos, ¿no? Si yo los volviera a escribir, ahora, libros de hace dos años, no los escribiría ni igual ni con los mismos contenidos. En parte sí, en parte no, ¿no? Porque lo importante es tener un proceso de aprendizaje continuado. Es decir, no hay nada peor que la gente que llega un momento y dice yo ya lo sé todo sobre el mundo, no me interesa saber nada. Eso no se puede decir nunca. Tiene que estar uno investigando y aprendiendo siempre, ¿no? Aprendiendo de los demás, de la propia experiencia. Entonces, la idea mía de voluntad de verdad se concreta ahí. Y es opuesta, pues, a los dogmatismos, sobre todo. Los dogmatismos son pseudoverdades que se lanzan y 40 años después se supone que siguen valiendo, ¿no? En mi opinión, las ideas sobre el mundo cambian. Hay que cambiarlas constantemente según vamos aprendiendo. Si aprendemos todos los días, tenemos que cambiar nuestra idea. No cambiarla del todo, claro, hay cosas que permanecen, pero otras cosas que sí cambian. Hablas también siempre de la perspectiva histórica y que, bueno, no digamos que sea doctrina, sino que se da una visión sesgada ya desde pequeño. ¿Crees que por parte del profesorado, digamos, de primaria o secundaria, ya no diré universidad, que los alumnos ya son grandecillos, hay también una parte que dice, hostia, ¿qué es lo que estoy enseñando, no? Un poco, o sea, esta falta de perspectiva, ¿crees que se pudiera cambiar desde dentro o vamos a seguir fabricando? Bueno, vamos a ver, los profesores se deben a las directrices que les llega del Ministerio y de los organismos autonómicos dependientes del Ministerio de Educación. Es decir, no hay realmente una libertad de enseñanza, los profesores reciben normativas y las tienen que cumplir, ¿no? ¿Qué tienen que decir en clase y qué tienen que no decir, no? En ese sentido, ellos son solo corresponsables. La interpretación de la historia que se da, básicamente, está falseada. Yo he hecho el vídeo mío sobre la Constitución Española de 1812 y es difícil cambiarlo desde dentro. De todas maneras, dentro del sistema educativo y del sistema académico, a veces se hacen libros bastante buenos. Son una minoría quien lo hace, pero yo a esa gente la aprecio mucho y la quiero mucho. El problema es la gran masa de profesores que se desentienden de todo, ellos cumplen lo que les mandan y cobran a final de mes, ¿no? Pero a estas minorías pequeñas que a veces escriben libros que yo he leído y sigo leyendo con mucho interés, pues, bueno, les hago llegar todo mi apoyo, ¿no? Y lo que se puede hacer desde dentro, pues que lo hagan, que lo hagan, claro. Dos preguntas más. Corréjeme si me equivoco, creo que fue con la charla con Serge Latouche, que citaste a los filósofos cínicos cuando no te entendían, y dices, leer a ellos y creo que me vais a entender. ¿Son realmente una influencia tuya? ¿Crees que haría falta un poco de cinismo para ver el mundo de una manera más fidedigna? Sí, 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 sí. En una charla mía en Zaragoza hace dos meses, el chico que hizo la presentación dijo textualmente, bueno, voy a hablar de la filosofía cínica porque estoy seguro que a Feli le va a gustar. Hice una exposición de 20 minutos muy buena al ser la filosofía cínica, sí. Bueno, la filosofía cínica luego se convierte en filosofía estoica y también tiene mucha influencia dentro del cristianismo. El primer cristianismo es muy distinto del actual, del catolicismo actual, y es muy interesante, sobre todo en las cuestiones del sujeto, a mí me parece decisiva. Cuando yo ahora me ponga a estudiar el problema del sujeto, creo que la filosofía cínica aporta unos análisis fundamentales, ¿no? La filosofía cínica es del 600 antes de nuestra era, 600-500, luego se mantiene más o menos 500 años y luego desaparece, ¿no? Su enemigo principal es el hedonismo y el epicureísmo. Entonces aquí hay como dos bloques filosóficos. Por un lado está la filosofía cínica, el estoicismo y el primer cristianismo, y por otro lado están epicureos y hedonistas. Entonces ahí yo tomo partido por un sector y lo defiendo. Básicamente lo que ellos enseñan es la voluntad de esfuerzo, la idea de esfuerzo y autoconstrucción como una personalidad fuerte que es capaz de hacer frente a los avatares de la vida y a la complejidad de la vida y a las desgracias de la vida, es su idea fundamental. Entonces yo esa la recojo y me gustaría actualizarla al siglo XXI, ¿no? Algo ya hecho, pero creo que se tiene que hacer mucho más, ¿no? Y pido ayuda a la gente. Yo sé que ahora hay mucha gente que lee los filósofos cínicos, ¿eh? Lo sé porque me llega, ¿no? A ver si nos unimos y podíamos hacer unas jornadas sobre filosofía cínica que fueran importantes. A mí me gustaría hacerlas el otoño que viene. La última pregunta, ¿cómo te sientes por estas rutas que haces por España de pueblecitos y pequeños centros, ¿no? Un poco cuál es el feedback con la gente. ¿Y qué papel crees que ha tenido Internet en ese desarrollo comunicativo? Que aunque yo sé que tú eres persona de libros, entonces no me negarás que Internet ha dado una ayudita en algunos temas. Puede que a lo mejor te compren menos libros porque existe Internet. Eso yo ya no lo sé. Bueno, quiero decir que yo no vivo de mis libros. Pero, bien, a mí me gusta mucho ir a sitios de acá para allá. Me considero una persona bastante sociable y me gusta mucho el contacto con la gente. Para mí una parte muy importante es escuchar a las personas, ver sus proyectos, ver cómo ven las cosas, aprender de ellos. Lo que yo pueda aportar es una parte. Lo que las personas me aportan a mí es otra. Internet ha ayudado, sí, pero bueno, también quizás se podía hacer. Internet, ¿no? Ahora se hace por Internet y yo lo acepto sin más. No pongo ninguna pega porque hay que hacer siempre una cierta adaptación al mundo en que se vive, ¿no? Pues, no sé, ¿quieres añadir algo más? Pues, nada, vas a agradecerte a ti la entrevistilla. Ok.